La agrupación Sociedad Cooperativa de Mototaxi Mar del Caribe, cuya dirigente es Consuelo Hernández Ballina, acusó a las autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo Inmovecro, entre estas la titular del municipio en Benito Juárez, Vivian Castillo Tzul, de no atender su solicitud para conseguir los permisos de operación o de concesión definitiva, que sigue siendo impedida por la presión que ejerce el sindicato de taxistas de la localidad. Al celebrar su quinto aniversario, en el fraccionamiento para Isomaya, la dirigente de la agrupación señaló que las autoridades del Estado y el municipio no terminan de ponerse de acuerdo en dar una solución y se la pasan confrontándose en lo que según compete a sus jurisdicciones para atender a estos grupos de trabajo y mototaxi que operan amenazados a que en cualquier momento los sacarán de las calles en vez de reconocerles el servicio que prestan a la comunidad. Ahorita nosotros tenemos lo que es la amenaza sobre todo de movilidad, ahorita entre movilidad y tránsito se están peleando autoridades ahí, cuando es vialidad, vialidad la que lleva el control para nuestro municipio, pero sin embargo vialidad y cuando nosotros vamos a vialidad a llevar un documento, créalo, yo Consuelo Hernández Ballinas, no he podido ser recibida por la licenciada Vivian Castillo, porque hablaron mal de Consuelo, pionera de este proyecto de mototaxi Mar del Caribe, porque esta mujer que hoy les hablan es la que inició en este espacio. La lideresa de mototaxista dijo que para 200 familias cuya economía depende de su trabajo de transporte, es necesario que también los diputados intervengan y legislen al respecto a esta modalidad que sigue bajo el yugo de lo que determinen los taxistas que se oponen rotundamente a compartir el mercado del pasaje, queriéndolo controlar todo. Pues ellos han entrado en un tema de control, ellos quieren control, de hecho estábamos en un grupo y en el cual ellos querían controlar a mototaxi metiendo 10 unidades por cada agrupación, como no quisimos ellos se enojaron y nos mandaron a volcar todas nuestras unidades a quebrar cristales y llantas, entonces ese es el atropello que nosotros hemos tenido con taxistas y ahorita sobre sobregirado aglomeraciones de unidades en nuestras áreas, hay un ex líder que hoy ya no tiene parte ni arte, Santiago Martínez Senorio, ese hombre ha rebasado con nuestras áreas, ha metido, hoy ya no es líder, él se ostenta ser líder de la cor, él ya no es nada pero sin embargo se filtró en movilidad y está siendo como consejero de ciudadanos allá en movilidad. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision Héctor Bello.